...semana, lo que pasó con, bueno, lo que pasó primero que nada a la expulsión o la sanción, bueno, se me escapa ahora. Yo la verdad, no te seguí. Todo lo que le ha pasado a San José en cuanto a formación del plantel, todos los inconvenientes que ha tenido. Y bueno, llegar a esta instancia después de haber tenido un partido como el que tuvimos en San José, donde de repente no merecimos perderlo, y bueno, había que hacer un esfuerzo grande hoy para ganarlo. Y después hacer otro esfuerzo para forzar el alargue e intentar ganarlo en el alargue. Después lo que pasó en el partido, las expulsiones, la elección de Cancela, todo lo que le ha pasado a San José durante los 90, durante los 30, y bueno, llegar a esta instancia. Ahora, lógicamente que después del desgaste, después de todo lo que ha pasado, hay que estar preciso, hay que estar tranquilo. Jerarquía sobra, hay un buen golero, hay buenos recutantes. Tenemos esperanza de que San José esté más acertado que en la selección de la noche. Dale, Nicoló. Rematan en San José, Daniel Martínez, Massimiliano Aurito, Deandro Navia, Pedro Vico y Nicolás Rebollo. Ok, ahí están los cinco, ¿ese es el orden? Me imagino que no, perdón. Decime, va. Me parece que sí, que ese es el orden. Sí, nos llaman la atención que Maxi ahorita también te pasea un poco más adelante, pero bueno, es lo mismo. El tema es que ahora no hay... No, no, no. Ahora se nombran cinco. Sí, se pueden acordar, pueden acordar. Claro, ahora se nombran los cinco que van a ejecutar, después el orden lo toman ellos. Sí, sí. Bueno, viene Navalleja, que yo no viendo quién va pateando en la medida que van llegando hacia el círculo central. Corvo y Rebollo se encuentran por tercera vez en la jornada en un sorteo. Ahora el sorteo es para ver a qué lado. Va a arrematarse, tratando de penales, y cómo arranca. Quién arranca pateando y quién arranca atajando. Ahí está Fernando Martínez con Corvo y con Rebollo. Bueno, a ver qué ocurre con esto, porque hay quienes dicen que estadísticamente es relevante. ¿Tú mejor lo crees el que gana, el que arranca pateando, no? Estadísticamente. No, 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 no. La estadística dice que cuando hay dos equipos que erran, el que erra primero se erra. No, pero hay una estadística que creo que está, que determina, que hay, creo que gana más veces la tanda de penales el que patea primero. Pero eso no lo tenía. No estoy seguro. No lo tenía. Y si no, la damos como que segura. Y después, sobre todo si iban a San José para hacer el primer penal, ahí nos afirmamos. Ahí están Corvo y Rebollo. Se saludaron. Vaya a saber qué pasó, porque los compañeros, en realidad, bueno, no pueden acompañar. ¿A dónde van? A nuestra derecha. A nuestra derecha. Lejos de la zona donde está la parcialidad malagata. Ahí se van a patear los penales. Los penales se patean a nuestra derecha y por lo que veo el primer pateador es de Navalleja. O sea, arranca atajando Gonzalo Ruiz. Arranca atajando Gonzalo Ruiz. Va a venir... Va a venir... Yo creo que yo era tan Pérez, el 10. Pérez. Yo era tan Pérez, el 10. Va a venir el penal. De esta definición por penales. Se resuelve el título del interior. La verdad, independientemente de lo que ocurra, por supuesto que San José quiere ganarlo y la Valleja también. Ha sido una gran final. Espectacular desde todo punto de vista. Y ahora, con más espectacular y aún, desde los penales, con un silencio en este momento, que es curioso, pero bueno, habla de la tensión que hay. Se va a decidir entonces el nuevo campeón del interior. Salto es el último, el nuevo. ¿Será del este de Navalleja o será del sur, San José? Habrá que ver. Comienza la definición por penales. Para buscar, San José, el quinto título del interior. La Valleja busca el tercero. Ruiz en línea de meta. Viene al primer penal de la tanda. Está llorando a Pérez para tirar. Ahí espera Gonzalo. Pérez. Pérez. Viene Pérez. ¡Pero Gonzalo! Bien. Gonzalo. 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 Ataja Gonzalo. Algo en el medio del arco, sobre la izquierda, está fue el primer penal de Gonzalo. Bien, Gonzalo. Bien, Gonzalo. Se tiró al cuadro izquierdo. Remató cruzado. Pérez lo contuvo bien. Arriba, vamos. Vamos. Primor penal para San José en esta tanda que define el título. Ahí está Daniel. Chelo Martínez. ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Daniel! ¡Fuerte y al medio! ¡Fuerte y al medio! Se jugó el palo de Vito Hernández. ¡Abre el score en la tanda San José quedando por 1-0! ¡Bien! ¡Bien rematado por Daniel! ¡Con ganas! ¡Con fuerza! ¡Al medio del arco! ¡Fuerte y al medio! ¡Como se decía anteriormente! ¡Bolazo de Daniel! ¡Fuera arriba San José! Segundo rematador en la Valleja. Si no veo mal es Chayne. El 71. ¡Cobre! Yo me veo que ve mejor que yo. Yo que Chayne. Si no con lo que ve los números acabados me decís. Sí, 71. Chayne. Entonces el segundo penal para la Valleja. Ya atajó el primero Gonzalo. ¡Viene Chayne! Segundo penal para la Selección Locataria. Se define el título del interior. Ahí está Gabriel. Debe a pegar Chayne. Es para Gonzalo. ¡Chayne! ¡Gol! ¡Gol! Bien rematado. Gol de la Valleja. Palo izquierdo. Se tiró al otro lado Gonzalo. Empata la serie en la Valleja con un penal más rejecutado. Bien. Bien rematado por Chayne. Al palo derecho se la jugó Gonzalo. Lo abrió el pie. La tiró al palo izquierdo. Lo remató bien. Lo empató la Valleja. Uno a uno. San José patió uno solo. La Valleja a dos. Cerró. Jonathan Pérez. Va a venir Maximiliano Brito para tomar la segunda ejecución para la Selección Maragata. Viene Britos. Martínez le pide a Hernández que vaya al arco. Y Hernández algo conversa con Martínez. Venía rumbo a la pelota. Le da para atrás. Martínez le dice a Hernández que tiene que ir a la línea de meta. A Gastón Hernández. Va a tomar el segundo penal para San José Maximiliano Brito. Se define el título del interior aquí en la ciudad de Mina. Lleno de gente. Juan Antonio en la Valleja. Va a levantar Maximiliano el remate. Viene Brito. Tiró. ¡Gol! 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 No se le comentó. ¡Gol! Bien contra el palo de dentro. Pensé que la malo quedó el arquero. Ahí seguimos sufriendo, Matías. Por Dios. Lo tiró suave. De Maizy contra el palo. Se metió bien contra el palo. Quinado. Se tiró cuando algo era el arquero. No llegó por suerte. Gol de San José. Dos a uno. La tanda de penales. Venimos con él. Tercera y que veré el silencio. Que es el detalle. Es increíble. Estamos nosotros hablando un poco y poca cosa más. Hay un silencio y una tensión increíble. Viene Andris. El tercer penal para la Valleja. Espera línea de meta Gonzalo que ya atajó uno. Viene Andris. Va a dar la orden de Martínez. Ahí está esperando por la orden del delantero. Andris. Llegó. Llegó. Gol. La pudió en el ángulo. Golazo. La pudió en el ángulo. Lo vuelve a matar la Valleja. Golazo. Bien rematado por Andris. La metió en el ángulo superior izquierdo. Gonzalo otra vez se jugó a la derecha. Igualó la Valleja. Ahora estamos dos a dos. Pateó tres finales del conjunto minuano. Solamente dos a la cosa que viene por el tercero. Es Leandro Navia. El hombre que va a ejecutar. La copa de selecciones se termina. Llegaron los dos mejores. La Valleja y San José. Veremos quién lo tiene. Tiene que llegar Leandro Navia. Acomoda en el punto penal. Conversa con el Fernando Martínez. Remove en línea de meta Gastón Hernández. El arquero minuano. Viene Leandro. Va a llegar Leandro. Garar a la Bordel Martínez. Allí Pito Fernando. Viene Leandro. Navia. Llegó. Tiró. Gol. Gol Leandro. Gol. Gol Leandro Navia. Gol. Otra vez el arquero. Alta parecida a la que pateó. Contra el Canelones. Otra vez saca ventaja a San José. Golazo. Golazo de Navia. Bien rematado. El palo derecho arriba. Se tiró. El violero llegó a Tocaba. Pero no pudo contener. Vamos. Vamos que estamos cerca. 3 a 2. Se está ganando la tanda de penales San José y Almeida. 22. Va a rematar Gregorio Almeida. Es el cuarto penal para la selección locataria. Todo el mundo espera que Almeida llegue al punto penal. Va a acomodar. Cuarto penal para San José. 3 a 3. La tanda de penales por ahora. Tiene que tomar el penal Nicolás. Espera en el arco Gastón Hernández. Allí está tomando carrera el Nico Rebollo. Cuarto penal de la tanda. Está llegando el Nico. Ahí está Rebollo esperando la orden. Viene Nicolás. Llega Rebollo. Nicolás. Rebollo. Gol. Gol. Gol de Nicolás. Al medio del arco. La verdad pensé que lo iba a tocar al costado porque ha dicho mil veces que patea al medio. Patea al medio. Gol de Rebollo. Bien. Bien rematado. Abajo. Rastrero. En medio del arco. El arquero se jugó al palo izquierdo. Vamos que estamos acá. Bueno. Este penal, el quinto de la Valleja, puede llegar a ser definitorio. Si la tira afuera, si Gonzalo ataja, San José sale campeón del interior. Si no seguimos y habrá penal para definir. Hernández es el arquero, Hernández es el arquero, Hernández es el arquero, Hernández es quien remata. Espera a Gonzalo. A ver qué pasa con esta. Último penal de la tanda. Miren las zonas del antes. El arquero de la Valleja. Espera a Gonzalo. Pinto Martínez. Vivo adelante. Vivo. 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 San José salió campeón del interior. Por quinta veces en su historia. Jugando un montón de minutos con uno menos. Después de poner la ida. Periód la revancha. Por ser una larga. Después de 30 minutos. Y el cual rige ese gran duro. Vivo de Nueva Valleja. Hacia años que está con nosotros. Y San José que es el primer interés. ¡Vamos San José! ¡Carajo! Con mucho empuje, con mucho huevo, como se dice. San José se queda con otra final. De atrás. Corriendo, metiendo a los muchachos. Con mucho corazón. Con pocos fútbol. Pero que viendo los luchos de otra vez se quedan. Con una final. Se visita con todo en contra. Con todo en contra otra vez San José. El nuevo menarca del interior. San José arriba otra vez. Campeón del interior San José se propuso. ¿No hace tanto tiempo atrás por ahí? ¿No lo logró Maricueno? ¡Con todos los felicitaciones! ¡Con todos los felicitaciones! Maricueno. Muchas gracias. Si no sale, ¿no? Bueno. Hay que responder a alguien. Maricueno. ¿Ya te contó Juano ahí? Juano. Bueno, lo esperamos. Ahí está González Ruiz. ¿Qué figura? ¿Qué figura? Enorme. Enorme para sostener los 90. Enorme para sostener el alargue. El alargue, digamos. La verdad, Xayne tuvo Fence de clara, digamos. ganado de la Liga de Campeones a veces hay que tenerla y la tuvimos la tuvimos, sin duda es difícil es difícil a ver compañero Matías Gonzalo te decía felicitaciones que manera de sufrir bueno, si, muchísimas gracias saludos, como arriba te saludo como jugador contento, contento había que responder al esporte era el turno mío a veces no felicitaciones campeón Gonzalo Ruiz bicampeón del interior, primero con Colonia hoy con San José, ¿llegó bien por ahí? sí, sí, impecable, impecable, ahí se llama bárbaro, así que andá maloteando los que tenga que malotear van a venir acá al sector donde está la tribuna en San José, que la verdad vino mucha gente hoy y hoy había que venir con enorme bolsa de ilusiones porque realmente vinimos complicados, vinimos a a sacar un partido adelante que además se complicó pero salir de San José con esa de rosa con aquel gol de pelo de vergüenza en la hora era bravo había que tener ganas y bueno, llegamos y acá estamos metejando dale, dale Gustavo Curbelo, felicitaciones gracias ahí te volvimos a perder el culo Gustavo Curbelo, ahí aparece Bandera qué lindo, cómo ganó el estadio el grito San José, San José ya estoy trabajando con esto hablando con los muchachos y a ver si puedo hablar por acá con alguno más felicitaciones campeón muchas gracias qué partido qué partido qué partido qué partido si viene a ver voy a la picar voy a la picar voy a la picar que en el corazón lo aguantaba la aguantaba aquí nada 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 bueno, festejado vamos arriba bien seguimos por acá seguimos el festejo es tremendo pensando que soy campeón eh Alejandro el gol es increíble por suerte se dio tenía una semana bastante complicada con un ejercicio dicho del martes y bueno intenté superar el dolor mi selectivo pude jugar pero básicamente que lo físico me faltó y bueno también lo emocionaste a muchos y creo que este partido se me partió el monte de jugar y bueno eh muy contento aquí se dedica a la familia que viene a dormir y bueno ahí salió a verle Alejandro Gil somos campeones del interior el grito de esta cocina y la licitada como festeja Gustavo felicitaciones campeón carrera campeón del interior ¿qué te parece papá? parece ¿eh? ¿ahora? estaba feo hubo un momento que estaba feo pero ahora somos campeones del interior te dijiste que vamos a seguir a los penales estamos cumplidos sí pero esto es cumplido eh costó mucho ¿cómo te voy a decir? con el caliente te lo voy a decir tomar decisiones quién sale, quién entra si había un jugador que había hecho el gol fue muy difícil después lo habremos tranquilo ¿a quién se lo dedica? en lo caliente a mi familia a mis hijos a mi ñata 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 cumplí con él vamos arriba campeón muy emocionado Gustavo Cabrera hablando del minuto 90 a ver por acá Chucky Chucky felicitaciones campeón estoy muy emocionado la verdad que mi cosa pariente una foto una foto una foto una foto una foto muy contento muy contento uno que ya ha ganado esto de 2017 hacia Mario Stade es mucho lo que pasa para ganar y creo que hemos pasado muchas etapas para llegar a esto y bueno venía a este batacazo acá este bueno yo tenía confianza ellos tenían ya clasificado la fiesta de la copa y arruinarse la y llevarla para San José es increíble mi señora que está allá arriba que siempre me acompaña mi hija que está en casa y bueno este muy contento estoy muy emocionado por lo contrario pero vamos arriba un campeón Pablo Campeón ahí vienen los jugadores eh Pablo felicitaciones Pablo Cabrera también Gianluca Gianluca felicitaciones campeón bueno muchas gracias Cono este esto es un título para San José así que felicitaciones para ustedes también y para toda la gente bien a ver si le puedo colocar sacarme los auriculares Claudio Matías hable con él a ver si lo escucha por ahí ya se puso auriculares Gianluca bueno Gian este quiero decir ¿no? felicitaciones como primero que nada ¿no? pero la verdad que hoy este este grupo terminó de coronar algo que ha hecho durante todo el campeonato pero hoy es un equipo solidario este que a la hora de la adversidad puso todo lo que había que poner bueno terminan coronándose campeón felicitaciones bueno muchas gracias Claudio la verdad que que si es como tal cual tal cual lo decimos este cuando acá tenemos un problemita con el cono que se le caen los papeles este tal cual lo decimos sabíamos que era un partido muy complicado que veníamos con un salto negativo acá donde teníamos que hacer un esfuerzo extra para poder ganarlo sabíamos que teníamos que hacer un esfuerzo extra bueno eso el equipo el plantel bueno durante la semana lo trabajó un pequeño cambio de cabeza también este bueno se vio del esfuerzo se vio de la solidaridad se vio de la confianza del positivismo y bueno se vio también del plantel muy rico que hay sin duda hay cosas para analizar que ahora son difíciles de analizar porque ahora la cabeza está en otra cosa ahora lo que quiero es disfrutar aprovechar disfrutar el momento de algo que que cuesta muchísimo y que bueno vos lo has conseguido ya en un par de veces una vez con la selección otra con tu club del terreno universal así que vayan a proteger tranquilo que hay tiempo después para analizar lo que dejó el partido lo que dejó el campeonato bueno muchas gracias Claudio muchas gracias como siempre hablamos cuando terminó el campeonato en diciembre y te digo otra vez lo mismo tanto a cono como a la demás a vos Claudio te aprecio mucho muchas gracias por la salada muchas gracias por el apoyo de siempre y bueno ahora hacer un cambio de chip no va a ser fácil la verdad el otro día al no tener tantos minutos fui a jugar un amistoso con universal y me costó salir de la línea de tres pero había que hacer el cambio de chip y bueno pero ahora festejar con esta hermosa gente que vino que bueno que confió en nosotros como 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 pocos capaz que como pocos pero pero confió en nosotros y bueno hay que agradecerles este saludo para toda la audiencia gracias por estar siempre nos vamos a seguir viendo saludos a todos total total perdón bien vamos a ver si podemos hablar con alguien nomás por acá está la televisión está trabajando arduamente y ver si puedo estar hablando con algún otro jugador que están por acá este Agustín felicitaciones y te agradezco este partido ¿no? ah la verdad que sí te sufrió ¿no? es una locura te sufrió con un jugador en menos y bueno lamentablemente nos echaron a varios jugadores y bueno supimos salir adelante porque estos jugadores son son los maestros a toda mi familia que siempre me apoya a mi novia a mis amigos a la barra de Salifich a la barra de de Miguelito toda la banda allá eh familiares que tengo en en Río Blanco vamos a mandar saludos a todos a todos a José a la gente que nos apoyó siempre y bueno y a mi familia fundamental que vamos arriba campeón del campeón vamos arriba que título a ver por acá Pedro otro campeón felicitaciones gracias Juan gracias la verdad que nada muy malo la verdad que sí le decía a varios colegas tuyos que este grupo hace mucho de este grupo hace 10 años mínimo que estábamos peleando esto y la verdad que que se nos da ahora y como se fue el partido la verdad que una locura a quien suele acá a toda mi familia a la nana y aquí están acá pasando frío ahí el enano que viene ahora nomás mi abuelo mi abuela tras arriba la verdad que a todos mi familia y toda la gente que viene acá la verdad que la verdad que sí le agradezco Pedro campeón bien creo que voy a tener a Leandro Navia por acá también ya está hablando con un colega voy a dar el auricular en cualquier momento para que puedan hablar con ahora sí Leandro le voy a dar los auriculares para que hable con Claudio con Matías por la 99.1 minuto 90 el mejor jugador del campeonato feliz campeón del interior felicidades campeón Leandro Navia saludalo Claudio ahí Matías muchas gracias te lo mereces gracias felicitaciones Lea este cono cono lo decía y nosotros lo hemos resaltado durante todo el campeonato para mí el mejor jugador de San José durante todo el torneo hoy ratificó si bien no fue el mejor partido tuyo en cuanto a la tenencia en cuanto a la intensidad hoy veíamos a un Leandro que estaba desgastado que estaba cansado y que agachaba la cabeza y seguía corriendo y esto habla de la clara no sólo de de cuje de lo tuyo para con el equipo sino de las ganas que tenía el equipo de lograr esto que consiguió hoy que bueno indudablemente es lo máximo para un jugador de fútbol así que felicitaciones Leandro disfrute mucho el momento hay que disfrutar este momento que son tan complicados de poder conseguirlo te mando un abrazo grande y felicitaciones de nuevo Leandro bueno muchísimas gracias Claudio la verdad que estoy muy ilusionado creo que estábamos convencidos que que este resultado había que revertirlo que el 1 a 0 allá éramos capaces de darlo vuelta a pesar de de no jugar bien de estar en la adversidad con un terreno de juego complicado que que se nos dificultó mucho para para hacer para hacer nuestro juego para tratar de de jugar con pases con pelota controlada creo que se nos complicó mucho pero de un principio sabíamos que que estábamos capacitados que teníamos la jerarquía la personalidad para para demostrar que 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 San José podía ser campeón del interior y y lo supimos ser eh coincido coincido primeramente hoy no fue el mejor partido de San José había que poner otra cosa había que correr había que luchar con muchas adversidades porque eh con muchas expulsiones con hombres de menos en los últimos 30 eh había que hacer el desgaste con un hombre de menos había que luchar el partido había que correrlo y bueno el grupo hoy sacó aparte de la jerarquía sacó el corazón puso el corazón puso lo otro que no se puede decir pero lo puso arriba de la cancha y bueno se termina quedando eh no sé si justa o no lo que sí es real de que San José es campeón del interior así que bueno ya te mando un abrazo grande vayan a disfrutar ahora la cabeza no está como para analizar muchas cosas sí para disfrutar ojalá y que bueno que el grupo eh o la gente reciba este grupo como se merece que vaya una caravana importante hacia San José y que esté todo San José esperándolo porque la verdad se merecen de que todo el pueblo salga a recibirlo bueno muchísimas gracias Claudio y un saludo ahí para todos y bueno dejame dedicarle este truco a mis viejos que me siguen a todos lados a mis dos abuelas que la verdad que se vinieron hoy también creo que eh este este premio que son los que me bancan también principalmente las malas ¿no? porque ahora las buenas estamos todos y las malas se complican y ellos siempre están así que este este triunfo ha dedicado para ellos muchas gracias está aquí lea vamos a ver si me escuchas vos de ahí si ahí te escucho algo si porque anda Juan Cancela sería importante de repente arrimarse hasta ahí poder hablar con él más que nada para llevar tranquilidad a la gente que está en San José a sus familiares para ver si mando un saludo a mi abuela ¿el abuelo? 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 un poquito a ver eh Agustín bueno eh me ha pasado que él siempre está y en la tanda penal en todo antes de entrar siempre en todos los partidos siempre me acuerdo de ella y pido al género y a ella que que me dé fuerza siempre y que está conmigo lo sé y bueno y quería mandar un saludo a a mi abuela que hace seis meses que que no la tengo pero sé que siempre está está conmigo y bueno y en especial esto para ella vamos arriba a usted vamos arriba gracias con Agustín llega con lágrimas nos pidió para mandar este saludo al presidente que sabe no está bien presente bien bien contento contento porque puede estar no se llega acá todos los días eh si la verdad que una alegría impresionante lo que hicieron los muchachos las gracias a San José a todo el pueblo de San José a las empresas que confiaron a todo el mundo gracias gracias a ustedes a los medios de prensa que nos ayudaron permanentemente y bueno tengo nada más que felicitar a todos los chiquilines a los que están a los que no están a todos los cuadros de San José a los presidentes a todos los que se nos dan la posibilidad de que estos jugadores estén en la selección simplemente gracias este eje presidente después hablamos gracias a usted gracias con lágrimas en los ojos Gustavo Bares Juan Juan a ver Claudio Cancela me piden por acá a ver sacame los auriculares te quiere hablar Claudio sacame los auriculares ah ya perdoname un poco la prolija de la audiencia saludalo saludalo perdón Claudio al campeón Juan Cancela que dejó el campo de juego y cómo está esa lesión y bueno campeón del interior felicitaciones bueno muchas gracias un saludo para todos y salud para ustedes también a festejar bueno gracias por acompañarnos también a lo largo de toda la copa y acá estamos o sea algo soñado pero ya no caemos pero bueno acá festejando costó costó mucho pero conseguimos el objetivo Claudio te escucha bien felicitaciones Juan era más que nada primero que nada lógicamente que felicitarte por el terneo que has hecho por la obtención nada más y nada menos que un campeonato del interior algo que cuesta muchísimo pero Juan también más que nada preocuparnos por por cómo estás qué fue lo que te pasó y bueno llevar un poco de tranquilidad también con tu mensaje para la gente tuya allá de San José ¿cómo estás? Bueno primero que nada muchas gracias por las felicitaciones eh y bien bien en la jugada esa que me tiro a la rueda atrás ahí él me pisa justo con el patrón de la rodilla y me abrió me abrió toda la rodilla eh pero nada solo el trabajo ahí nueve puntos diez días y sacan los puntos y quedo como nueve bien bien primero lógicamente que este la tranquilidad yo hago la tranquilidad con tu mensaje de que está todo bien que simplemente fue el golpe un corte y bueno algo que como decías vos anteriormente va a pasar porque en el momento lógicamente me preocupaba el ingreso de la ambulancia a ver cómo se llevaban no sabíamos que había pasado en la jugada no nos dábamos cuenta que había pasado así que bueno primero nos alegra de que no sea nada grave bueno pues resaltar el labor tuyo el labor de todo el grupo hoy el grupo me parece que sacó a relucir aparte de la jerarquía la calidad de sus jugadores eh la gana el tensión el compromiso por la causa por el querer ganar eh los huevos permítanme la profesión pero los huevos hoy puso eso en la cancha San José Iza queda con el título así que bueno me alegra mucho Juan te mando un abrazo grande vayan a festejar tranquilo que se viene el momento más lindo ahora bueno muchas gracias un abrazo para ustedes y hoy el equipo demostró aparte de la jerarquía y un buen juego de unos jugadores que tenemos mostró lo unido que está y esto lo sacamos entre todos con esa unión eh que hemos logrado en estos meses la verdad que tenemos un grupo increíble y se lo merecía vamos arriba un abrazo grande bueno voy con ustedes en cabeza compañero bien bien impecable impecable bueno este notable trabajo ahora se pone un poquito más dificultoso por el himno de Lavalleja que está sonando porque le entregaron las medallas y supongo que debe haber algún topeo también en calidad de vicecampeón al equipo locatario de hecho ahí se lo van a entregar a al capitán Corvo que se quedó casi que solo porque el resto del equipo se fue diga mucho desde la selección de Lavalleja hay algunos acá abajo para pasar a saludar ahí está Germán Fernández Germán Fernández fue el primero que pasó a saludar fuera también todavía está ahí en la vuelta se quedaron un montón está ahí está Corvo levantando el trofeo obviamente que la mayoría de la gente se fue pero hay un grupo que está acompañando al equipo hasta el final que esta hora con Corvo levantando el trofeo de vicecampeón obviamente que nadie lo quiere Claudio pero que en definitiva también demuestra y significa que que el camino fue largo y que se llevó hasta el final y bueno no lo dejó y no deja de ser un premio este lógicamente que nadie como el Chivo quiere lograr ese premio pero bueno es premio también al esfuerzo a todo lo que ha hecho esta selección hay que reconocer que es una selección que ha ganado muchísimos partidos que de repente hoy mereció algo más porque en el trámite del juego me parece que mereció algo más la valleja pero el fútbol tiene esas cosas Claudio o no o no muchas veces gana es que juega mejor y hoy bueno San José ganó por méritos propios también porque llegó dos veces hizo goles después defendió corrió metió y bueno se lleva al campeonato Bueno empiezan a pasar los muchachos ahí al estado Daniel Martínez dale Sabes que Cano fue salido uno por uno los jugadores ahí están entre la cancha ahí se va a abrazar con Gustavo Cabrera se están saludando buena gestión buena gestión buena gestión de Cano por lo menos reconociendo el triunfo de San José dale vos nomás dale Daniel Martínez Daniel Martínez Maxi Brito Pedro Vico eh Gaspari Juan Alonso eh Brian ahí va pasando van subiendo la caninata eh lo que es el estado armado Hermano Rayón que anda por ahí lo que debe ser este momento para eh que uno ve ahora tan como Juan Manuel y recibir este este premio indudablemente que es algo que claro Franco tiene la misma edad o sea no le tiene la misma categoría está en Tunes también es algo menor el fe que machico el fe no el fe es hermano este Mateo Mateo bueno ahí están subiendo saco Pacho parece la misma categoría este son mejor ahora el año exacto del nacimiento pero anda en 2001 son realmente son muy jóvenes este Emanuele eh quien es de los últimos que está subiendo ahí Autín Díaz Leandro Navia este bueno el petejo el petejo la celebración eh Pedro decía que hay una base de este grupo que es real que hace muchos años que compite para la selección y la verdad que en general no le fue bien eh metieron la quesión de final 2016 eh ahora en 2020 el título del sur les había costado les había costado en particular a los jugadores de central y algo que había insinuado el último eso la última de cortado que logra el sur que logra el sur y bueno después lo cortó Cerro Largo tal cual Cerro Largo en aquel partido en aquel partido no en el doble partido no se eliminó por finales y fíjate que San José pasa semifinales y final con con la tanda de finales bueno ahí están todos en el estado el último que va subiendo es el capitán Nicolás Rebollo iba por delante Emiliano Barrios que es el delegado de la selección también una función realmente muy relevante están todos allí pronto para que el tofeo sea entregado ya le dieron la medalla anda alguna bandera del departamento por ahí también esto no es capitalino es del departamento independientemente de que hoy en día tengamos dos ligas acá hay gurises que no son solamente nacidos en la capital sino que también son de distintas zonas del interior a la pasada Portillo, Gasparis por nombrarlo alguno más tiene que haber y el equipo de la de campeón en el estado la copa se va a pegar en algún minuto porque la copa va a ser de San José por quinta veces en la historia si costará si costará en el 2007 la última hay que irse más atrás en el tiempo con veces anteriores y esta vez con Nicolás Rebollo capitaneando y con el resto de la barra ahí cerca va a venirse la entrega del tofeo la copa va a ir arriba San José es el campeón del interior tiene la entrega del tofeo ahí está a la una a la dos y a la tres San José lo va San José campeón del interior levanta la copa Rebollo está pelito fuegos artificiales San José campeón del interior arrancó allá por enero con el proceso a competir en Podrero fue campeón del sur cruzó con rivales complejos Canelones y la Valleja en particular lo fue eliminando no sin dificultades y hoy toca festejármelo sin duda sin duda que hoy es el momento cumbre a todo ese recorrido vos decías de Canelones un rival durísimo durísimo como lo fue la Valleja también pero bueno hoy me toca a San José quedarse y levantar esa copa tan anhelada por muchos por todos diría yo por todo el interior del país que San José lo ha logrado en su quinto eh número hoy no era la quinta copa si será difícil Matías si será complicado llegar a esta instancia y poder conseguirla bueno estos muchachos hoy logran otra vez poner al fútbol de San José a la selección y al fútbol de San José lo más alto de la selección y al fútbol de San José lo más alto